Sobre todo siervo del Dios vivo, que con su esfuerzo y dedicación a Dios pudo levantar una organización, una iglesia, una gran familia a nivel mundial en 40 naciones y en 5 continentes el cual hoy llegamos a sus 80 años rendimos esta sentida y cabrosa palabra por haber entregado su vida por completo al siervo de Dios desde que tenía solo 6 años cuando levantó sus manos a los cielos y gritó Te acepto mi Señor, Jesús, capitán de la fuerza aérea venezolana se desprendió de vida militar para entregársela a Dios y poder llevar su mensaje de salvación para todas las naciones Dios honra a los que le honran, hermano Puerta la gloria es de Dios no somos ciegos, no somos sordos la Biblia dice de lo que oímos hablamos y de lo que vemos, identificamos las obras han llenado nuestros corazones y familias en todo el mundo gracias por desgastar tu vida con tus hijos y sobre todo para el siervo de la obra de Dios son 80 años cada cana es una victoria alcanzada, hermano Puerta Dios reconvence la obra, siervo de Dios bendiga tu entrada y tu salida y para siempre, amén estas son las palabras de una reseña histórica en la cual nosotros vemos como Dios ha entregado el ministerio a este siervo del Señor y seguido vamos a continuar también disertando un poquito más para que conozca la realidad de lo que va pasando en este tiempo ya cuando son 34 años el ministerio en Bolivia inicio de la obra evangélica luz del mundo internacional en Bolivia esto tiene un comienzo en el año 1981 con una campaña en el barrio de San Pedro zona sur de la ciudad de Santa Cruz un equipo de hermanos que vinieron de Venezuela perteneciente a la obra evangélica luz del mundo internacional pasaron por varios países Colombia, Ecuador y Perú así llegaron a Bolivia pasaron a predicar la poderosa palabra del Evangelio del Señor Jesucristo este equipo tenía como líder principal al hermano Jaime Vaz Puerta y su esposa, la hermana Olfa de Puerta el hermano Ramón Camejo y su esposa todos ellos acompañaron por varios hermanos dispuestos a luchar por la causa de Cristo con su objetivo de predicar la poderosa palabra del Señor esta gira en nuestro país con estos siervos generó un avivamiento sin precedente en nuestro medio las predicas se realizaron con bastante empeño y sorprendente de este emprendimiento era que contaba con un equipo bien organizado además de la contundencia que tenía en cuanto a la palabra que se predicaba en cada día de campaña así fue fundada la obra en Bolivia esta inmediación del populoso mercado Alto San Pedro zona sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra esta memorable campaña tenía un eslogan identificado que con alegría recordamos Cristo sana y Cristo salva estaba plasmada el identificativo en todas las movilidades que tenían para ese entonces lo que vivimos fue un avivamiento único en esa época porque era algo nuevo para todos aquellos que nunca habíamos experimentado algo tan hermoso vivimos como se podía esponar el Espíritu Santo un derramamiento único de su gloria algo sobrenatural este es un recuerdo único e inolvidable para nosotros los bolivianos que nacimos de nuevo porque significó una nueva esperanza para todo esta campaña fue un punto de partida en el ámbito espiritual para muchos hermanos ya que fuimos tocados por el poder de Dios experimentados un cambio radical en nuestras vidas otros hermanos ya partieron a la presencia de Jesús estos poderes comunicar los hermanos que hemos vivido desde la gloriosa creencia espiritual en el inicio de la obra de nuestro país estos fueron las palabras de esta primera reseña y sonido de que acá nosotros recordamos una vez más en este 34 aniversario de la obra marquita Luz del mundo en Bolivia un fuerte aplauso al señor gloria a Dios y buen provecho en esta reseña histórica porque este avivamiento también es con la comidora bendito a esta revista que dice obra evangélica Luz del mundo de Bolivia esta es la primera revista en la cual nuestro hermano Anadí Panilla en su nueva gestión que ya el 15 del 25 de septiembre cumple dos años consecutivos en este trabajo arduo a pesar del conocimiento ya que usted ha escuchado su testimonio después de pasar un lapso de tiempo de lucha de persecuciones quizás por el enemigo pero una vez más está triunfando la obra evangélica Luz del mundo en Bolivia y es que aquí en esta revista usted va a encontrar las informaciones en la cual ya tenemos la primera revista ya para que usted pueda conocer el trabajo el arduo que está llevando este ministerio internacional en Bolivia por el aplauso señor no tenemos mucho solamente tenemos una 30 copia por ahí pero usted puede adquirir vamos a darle como una primicia y luego usted tendrá que comprar como una primicia siempre le vamos a dar a cuando le alcance luego usted tendrá que aportar también para que este ministerio siga creciendo necesitamos usted lo va a leer detenidamente esta revista en la cual usted va a sentir lo que sí en realidad se está trabajando en la obra del señor todo esto es un trabajo arduo del ministerio evangelístico que se ha elegido en el lugar de la misión de tres cruces bajo el seno de la dirección nacional y gracias al apoyo también de nuestro nuevo flamante director Adalip Padilla y su querida llamada esposa y sus hijos la cual acompaña en este arduo trabajo con esto nosotros aclaramos y dejamos los micrófonos para que usted siga disfrutando de esta buena cena que se está ahora ya sirviendo en estos momentos Dios que la bendiga Gloria a Dios pasamos a nuestro hermano Pedro en esta hora Dios que la bendiga es mal das, coma es mal das, coma ¡Gracias! 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 esta pieza linda si nos cantando y nos está todo en el mundo hay que ir a los cielo que nos cantando no es el restaurante hay que ir a los cielos que nos cantando si nos vemos el futuro hay que ir a los barrios que nos montan a la gente otra no nos se ayer ¡Gracias! 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 Ahora, digamos así, Señor Jesús, en esta noche venimos a darte a ti, venimos para darte toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo lo que es adoración, Señor. Señor, agradecemos a Dios por todo el programa que nos ha dado este día, que hemos recordado, Señor, que hay cuatro años de la obra evangélica en un gran mundo aquí en Bolivia. Gracias, bendito Dios, hemos pedido un gran mejor Señor a la cruz de tuyo y a la cruz de tuyo, 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 a la cruz de tuyo. Gracias, Señor, que nos corren la cruz de la honra y el oro de tuyo, yo he vivido un gran tanto de regalo de tuyo, Señor. Señor, nos ayudes en paz, nos ayudes en bendición y queremos pedirte, Señor, que en todos los tiempos de paz y en bendición, se retoma nada más apagada. Gracias por dar el bendito Dios en esta noche En el nombre de nuestro Señor Que se ha bendito tu nombre para siempre mi Dios Amén y Amén Dele un fuerte aplauso al Señor Amén No hay pruebas que pasaremos Pero son nada Las pruebas no son nada a lo que hay en el reino de los cielos Las pruebas son pequeñas delante del Señor Así que aliento y ánimo en el nombre del Señor Gloria al Señor En el nombre de Jesucristo Los agradecemos de todo corazón A los que han venido a comunicar al Señor Ustedes son un pueblo invitado a hablar al reino de los cielos Ustedes son los que venimos a comunicar al reino de los cielos Amén Yo les agradezco a todos los que nos han visitado esta noche No hubiéramos querido que vengan más Pero ya ganamos la noche más yo Muchas gracias por todos los que nos han visitado Nos seguimos todos los benditos con Dios y con ustedes Amén hermanos Dios bendiga a los que han venido a los cielos Dios bendiga a todos. Dios bendiga a los que han venido de los votos. Dios bendiga a los que han venido de las redes. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a los que van a ser pleno. Dios bendiga a Ismael. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a Ismael. Dios bendiga a todos. lo hemos decidido hacer en el momento no hay un hermano que se haya llevado a la situación social no hay un mundo todos lo han venido con las manos abiertas y hoy se trae cada uno de ellos de esos que quiero desde el mundo no hay un único novena de la ciudad son muy fuertes la luz aleluya para el niño y para el señor hermano, muchas gracias por todos los que me han aportado a ayudar y me han aportado a estar aquí les agradezco con todo mi corazón aquí hay un varón también que me llama la atención y me anima a que me ha aportado se me diga la voz muchas gracias por todos por todos los jóvenes que están en este lugar allá parece que se están tomando los rodos y se están visitando y a todos los jóvenes que están en este lugar muchas gracias conmigo que antes no tenía visto nuevamente en la fe hasta el próximo nivel del año bendiga a Dios con un aplauso gloria al señor hay mucho señor todos que van a caer hermano hermano, hermano, Walter, mi amor háganmele escuchar está ahí sentado Walter está por ahí Walter está por ahí Walter que gloria a Dios a ver quién va a ser el que va a contar cuidado uno de atrás uno ya está uno va a contar cinco uno dos dos y medio tres cuatro pero cuatro cuatro medio cinco y que la mano ahora ahora mira tan poquito no está engañando está engañando esa es chauqueada ese no no sirve eso no sirve eso gloria a Dios agache 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 muerda muerda agache agache uno dos con la boca muerda muerda uno dos dos y eeeh vuelta pasa al señor a ver eche la mano oh eche la mano oh eeeh dejamos rápido uno dos tres ya 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 está uno dos tres just чет ya a ver sin ningún miedo sin lugar pago ya buena juaj bueno ya fue ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! Bueno ya está raspado gloria al señor ya esto mi hermano ya habla de una vez sin bromas vamos ya corte hermano corte hermano David corte la torta corte 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 mejor corte no le muerda corte no eso corte corte meta el cuchillo 1, 2, 3 ya está eso fuerte aplauso gloria a Dios al amado sea el señor gloria a Jesús alegría algo que cobre hermano para nadie yo nunca y nunca he visto que era Dios ahora si mi hermana vayan cortando me están viendo mientras va a cantar